Hola, te doy la bienvenida. Mi nombre es Mónica y hoy te voy a compartir algunos beneficios de nuestro aceite simple Spearman o menta verde o hierbabuena. Es un aceite simple de Young Living en el cual pues es originaria de Yute, Estados Unidos o de China. Su método de extracción pues es a vapor destilado de las hojas. También lo podemos considerar como si fuera un suplemento alimenticio. Tiene un, ahora sí que un aroma mentolado y su sabor es mucho más dulce o más bien dicho dulce a comparación de la menta. Y tiene los mismos beneficios que pues la menta, pero para la gente que a lo mejor se le hace muy fuerte, pues este es sensacional. Es ligeramente afrutado y más suave que pues la menta que estamos también acostumbradas a tomar. Entonces, este nos va a servir mucho para nuestro extrema digestivo. Lo que podemos hacer es añadir una gota en nuestra, en nuestra botella de vidrio o bien prepararnos una deliciosa bebida con agua mineral, por ejemplo. Y añadirle una gota refrescante de este aceite y pues o puedes hacer una limonada a tu familia, añadirle unas gotitas de este aceite. Y realmente vas a sentir en tu estómago pues una sensación más digerible, un sabor fresco y te va a ayudar pues a muchas cosas. De ellas también, por ejemplo, nos podemos también poner una gotita en nuestra palma de la mano, inhalarla, porque también nos va a ayudar mucho pues a nuestro sistema nervioso. Nos lo podemos poner directo también en lo que es la parte del estómago, una gota en la planta de los pies y hacer este VitaFlex. Y pues ponerlo también en el difusor, porque como te comento, es totalmente con un aroma muy fresco. Entonces yo te invito que tu próximo pedido, que va a ser muy pronto, pues puedas poner, añadir también este refrescante aceite de hierbabuena. Gracias.